¿Querés conocer la forma más fácil de hacer un reclamo? Solo tenés que escribirle a Monibot. Hola, quiero hacer un reclamo. Elegís el tipo de reclamo que quieras hacer y listo. Así de simple. Sin llamadas que te dejen esperando ni moverte de donde estés. 341-54-40-147. Agéndalo ahora mismo. Monibot, tu reclamo en un chat.